Hola amigos, me dispongo a realizar nuevamente esta especie de felino que anteriormente he realizado en algunas ocasiones, he llevado a cabo en escultura, en distintas escalas y no es otra que la pantera uncia, la pantera de las nieves, el oparo de las nieves, que es de los grandes felinos, que es el que a más altura vive en las regiones montañosas de Asia oriental, suboriental del Himalaya. Y bueno, decir que es una especie preciosa, es un animal casi de ciencia ficción, una belleza extraordinaria. Vamos allá. Y... Y... . La estructura craneal de estos felinos difiere de alguna forma con respecto a las estructuras craneales de otros leopardos y otras panteras, teniendo un stop un poco más marcado, digamos así la cabeza un poquito más plana que en distintas subespecies de leopardo y panteras. Sobre una base de yeso he ido añadiendo posteriormente la masilla epoxi para el y dar los detalles finales, los detalles del pelaje, la estructura final de lo que es la cara, la cabeza, los belfos, etc. Gracias por ver el video. Esta escultura en sí representa un pequeño reto en cuanto a la dinámica que tiene. Va a requerir que entrelacemos bastante bien las dos figuras y estas a su vez tengan bastante fuerza de anclaje en lo que es la base. Para ello hay que estudiarlo bastante bien y usar un material acerado cosido con alambre dúctil y entrelazando las figuras de forma que queden sólida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me encantan las garras adaptadas de los felinos de las regiones frías, como han desarrollado esas manazas para no hundirse en la nieve, como puedan ser especies o subespecies de linces del Canadá y de estas regiones frías. Son alucinantes, son preciosas esas manos. Son alucinantes, son alucinantes, son alucinantes. Gracias por ver el video. 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 Y trabajando en los miembros anteriores, también en los posteriores de estos animales, de una gran musculatura, como es el caso de todos los felinos. Y además imaginaros que estas criaturas tienen que cazar a esas grandes alturas en las que viven, persiguiendo a cabras azules, a varales, por los riscos. Es alucinante, alucinante, tener que desarrollar esa destreza con la exigencia de oxígeno, de frío, alucinante, alucinante. Y además, dignos de admirar, como todos los animales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora, pues muy importante el video. entrelazar los dos elementos entrelazar los dos elementos entre sí, en una unión de alambre acerado, bien cosido, alambre más fino, y teniendo siempre presente dos cosas. Que la estructura sea muy fuerte y que en ningún momento pierda la gracia que en su momento el boceto no requería. Aligero un poquito el peso con un papel de aluminio, pero no demasiado, no demasiado para que el yeso que aplico tenga un grosor y se abrace bien al alambre que he enrollado a ese papel y tenga suficiente fuerza. Que no pierda fuerza por tener demasiado papel de aluminio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.